¡Suscríbete! La verdad que estoy orgulloso porque uno ve el comentario de la gente, uno estando dentro del club, estoy muchas horas dentro del club, en el complejo, la gente va a ver las cosas, las obras que estamos haciendo, está todo pintado, está todo, en primera estamos haciendo un trabajo enorme para tener una temporada importante, y la gente va a escuchar el comentario, che, lo vi en la televisión, che, lo salió en el diario, lo vi al Pollo Viñoro, que es conocido, con el tipo famoso, y él asocia, entonces la gente está enfórica, porque uno ya sabe lo que es un cumpleaños del club, y cómo estamos trabajando, lo estamos preparando la verdad para que sea una temporada extraordinaria, nos tiene que ayudar solamente el tiempo, la situación climática, lo demás, estamos de hace muchos años que estamos trabajando para esto. Desde este espacio venimos diciendo que aquellos que hace bastante tiempo que no pasan por el complejo, cuando entren no lo van a reconocer, porque hay espacios ya tapados de estructuras. La verdad, la verdad. No es que sacamos una mesa y plantamos un árbol, plantamos un edificio. Lo de edificio cubrió toda la otra parte, la parte de edificio, porque hicimos un montón de obras, estamos siguiendo, estamos trabajando a full en todo, lo que es parquizado, lo que es colocación de mesa, pintura, la verdad que es un mantenimiento enorme. Se están haciendo las mesadas nuevas, al lado de los parrilleros. Sí, se colocaron 35 mesas nuevas, llegaron ahora 20 más, no, la verdad que estamos bien, el parrilleros todo es nuevo, bien, bien, se pintó todo lo que es la letra del complejo, todo lo que es la posada, se pintó toda la reja que hace el contorno ahí de la portería, bien, bien, estamos trabajando mucho, muchísimo. ¿Cuánto hacía que no se hacía una renovación tan total respecto a las mesas y demás? Lo que pasa es que todos los años se hace mantenimiento, así, bueno, pintamos, arreglamos. Este año, como empezó el nuevo edificio del restaurante, se sacaron 30 mesas de ahí, se sacaron 15 plantas, hubo que correr el monte para acá para que la gente esté cerca también del bufé. Entonces, se proyectó todo lo que se sacó, va a ir al otro lado, pero en ese lado se colocaron todas mesas nuevas para que la gente esté cerca al bufé, cerca al restaurante, o sea, donde la gente, la mayor cantidad de gente se amontona. Entonces, eso quedó muy lindo, está quedando muy, muy lindo, muy lindo, la verdad. Bien, todas esas nuevas cosas que estamos nombrando, tienen una fecha de inauguración próxima para dentro de un mes y medio, más o menos, podremos dar esa fecha, un mes y medio, dos. Dos meses. Para la temporada, digamos que para la temporada de verano ya va a estar todo. De verano va a estar todo. Va a estar todo. Sí. La climatizada no le falta mucho, ya están los últimos ponidos. Ya está todo el piso colocado. ¿Qué es lo que renta justamente de la obra? Y bueno, ahora de la pileta hay que pintarla, hay que terminar de poner el piso ahí en el pasillo que va a los vestuarios y bueno. Y después las barandas va a ser inoxidable y prácticamente la parte que es gas, todo es caldera, lo que es filtro, todo está todo colocado, está todo la calefacción, o sea, está todo prácticamente listo para poner en marcha nomás. Pero falta terminar algunas partes que ya te ves, como dice Rosalía, no es tanto. Estamos bastante, bastante... Muy cerca, porque por ahí a lo mejor también habría que hablar de los tiempos en los que se ejecutó la obra, porque prácticamente para una obra de semejante magnitud creo que es la obra más importante de los últimos tiempos de las instituciones de la zona. No creo que haya habido otra institución en la zona que haya invertido en tres años, en cuatro años, la cantidad de dinero que invirtió el club en infraestructura, como lo dijimos nosotros, con la pileta climatizada, con mantenimiento, porque también el mantenimiento del complejo es un monstruo que hay que... A las siete de la mañana tiene que tener una palada de plata dentro del complejo para abrirlo, porque tiene el personal de maestranza, el cozo, esto, lo otro, los profes, todo lo que hay dando vueltas alrededor de eso. No debe haber en la zona. Y aparte, lo que nosotros a veces decimos es que la gente vaya, invitamos a que vayan a ver el complejo, porque realmente muchos entran a la parte de la portería y ven la parte, pero atrás, todo lo que se hizo, la cancha de hockey que tenemos, el pasto que tenemos en la cancha... Bueno, yo te estaba comentando, por ahí hay gente que, viste, hace mucho que no va al complejo, y el otro día me encuentro con una persona que es de cremería de muchos años, pero no, viste, no va al complejo, va al club, va al centro, no va al complejo, no, porque si yo a la pileta no vengo, bueno. Y la verdad que se sentó a tomar mate ahí con nosotros en la portería, y vos sé que el tipo me dice, che, pero esto es una ciudad, justo en la entrada de los chicos que van a ayudo, que van a gimnasia deportiva, que van a fútbol, a rato... Seis y media... Claro, viste, entonces es... Martes y jueves, creo que son los dos días más bravos, pasan 700 personas... La verdad que es una cosa que, automotor, vigileta, vayas, salgan, es una cosa que es increíble, increíble, es que vos cortás la ruta, y a veces no para la cola de cruzar gente, o de entrar. Entonces el tipo se quedó asombrado, y dice, la verdad que hacía tanto que no venía, voy al centro, voy a cosas del club, así de fiestas, cenas, pero no vengo. Sí, claro, la mayor actividad... También tenemos que estar menos de 15 minutos esperando que cruce en el horario, porque son los zorros... Sí, sí, por eso. Si bien el centro tiene actividad, la mayor actividad que tiene el club pasa por el complejo. Sí, claro, el club más popular es nadie que está en el complejo. De acuerdo, si el club tiene aproximadamente mil deportistas, 700... Sí, van al complejo. Sí, se desarrollan su actividad en el complejo, y los días martes y jueves son los días... Y son de los mismos, el mismo horario, que prácticamente está puro, el mismo horario que el rugby, el mismo horario que el hockey, se juntan después, y todo. Bueno, imagínense si algún día llevamos todo el complejo, o tenemos que ser cuatro o cinco entradas. No, hay que poner un... no sé, hay que hacer un puente para autos, para lo que sea. Bueno, eso hoy lo vemos como un sueño, cuántos años, cuántas veces dijimos, mirá si el club tiene una pileta climatizada. Y hoy en día estamos viendo cómo está a punto de florecer la pileta climatizada, es un sueño. De lo que hablamos siempre, la gente que vio, por ejemplo, estas dos personas que están sentadas al lado nuestro... Claro, nosotros no tenemos el ejemplo de la climatizada, porque somos chicos, pero ustedes, todo lo que es complicado... Nosotros somos los modernos. Porque cuando se vendió la avenida Belgrano, la cancha vieja, para hacer lo nuevo, la gente que se había quedado con la pileta, porque un terreno que tiene una pileta no es un agujero, no te sirve para nada, si no lo usas la pileta... Sí, es cierto. En la inversión ya colaboraban para el club, para hacer lo nuevo. Bueno, hubo gente que preguntó, en ese momento, el constructor de la pileta, para decirle, mirá, queremos una climatizada. Y no le hicieron porque el tipo no se lo aconsejó. No se lo aconsejó porque era muy poca cantidad de habitantes en Cargaraña en esa época. Hace 35 años tenía 8000 habitantes. Entonces, dice, no, no te va a convenir, porque si no la habían hecho, porque en ese momento estaba ahí, trataba bien que te charla. Pero le dijeron, no te lo aconsejó porque no, y aparte, no era el boom de la climatizada. Nadie hablaba de la climatizada en ningún lado. Sí, nadie hablaba tampoco, ni siquiera de la natación, supongo yo. En la natación había. No, no, sí había, pero no te quiero, no le quiero decir. No se hacían limbiando. En el sentance del bañero de... Pero no lo digo por eso, digo porque hoy en día, hoy en día los médicos dicen que él... No, es que no la criança, es 91 de por sí, ya es mucho más joven que todo. No, 93. 93, peor. Ah, mirá, más chicos, yo le llamo. Es un chico. ¿Vos qué sos? 92. ¿92? No. ¿92, 93, 97? No, no lo digamos nada. No, respeto a lo que quería hacer referencia. Bueno, lo que pasa es que hay cosa que... ¿quién se habrá imaginado si vos te ponés a los viejos que estaban en esa época entre ellos mi papá ¿quién se iba a imaginar que íbamos a llegar a tener el complejo que hoy tenemos? su padre inauguró el complejo bueno sí, se lo compró y lo inauguró yo estaba en la comisión directiva recién salió la colimba ya había estado y bueno y me acuerdo bien que la gente cuestionaba el tamaño de la pileta porque cuando nosotros estábamos en la pileta aquella allá nos vinimos en la comisión esa nos vinimos a trabajar en esta pileta y no había nada todo pasto el izquierdo era un desastre y me acuerdo la gente cuestionaba el tamaño porque decía ¿cómo una pileta? ¿para qué tan grande? ¿no? ¿por qué mantener? una locura bueno con el pasado dos años ahora resulta chica entonces viste uno era no, pero el que tuvo la idea de hacerlas grandes tuvo una mente extraordinaria porque pensó para el futuro realmente fíjate pasaron 30 años y ahora 36 años y ahora está acorde a la realidad y el dibujo que muchos cuestionaban el dibujo ese ahí fíjate las piletas se hacen así ahora o muchos copias de la nuestra nada mejor que venirte a ver porque te llevo muy dentro de mí es el ruido de la etapa